Música Amigos, después de 75 meses Se acabó el 2020 Jajajaja Si como que brujing Yo decía, sobre todo cuando empezó lo de la pandemia Los meses eran enormes Y los días eran muy cortos Como que sentía que las semanas se pasaban en chinga Pero al mismo tiempo no avanzaba el tiempo wey No sé, es algo verdadísimo Este es un anecdotario sobre el 2020 Nada más que es como una reflexión personal Y haciendo como una remembranza Y por si se perdieron algunos de los contenidos que hicimos Pues que los vean Porque finalmente para eso estamos Para entretenerlos a todos ustedes Porque si, al mismo tiempo yo me puse a pensar Que onda con este 2020 Sería muy egoísta de mi parte decir que todo fue hermoso Obviamente sería una estupidez de mi parte decirlo Y también sería muy injusto de mi parte decir que todo fue horrible wey Fue rarísimo O sea, nos cayó una pandemia mundial Y estuvo culerísimo Se murió uno de mis mejores compas Este, en esta última etapa de la vida Le hicimos un anecdotario a Andrés Arreola Se murió mi concuño cabrón ¿No? Alguien que estaba muy cercano a nosotros Andrés se fue por una objetada Por alguien que lo mató Y mi concuño se fue por COVID Ya las balas cada vez pasan zumbando más fuerte wey No, yo también lo dije en un tweet wey Antes te escuchabas que era el amigo de un amigo Y por eso hasta lo dudabas Decías, no, 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 esa madre ni existe Hasta que en las últimas semanas Pues se van multiplicando los casos Y vas diciendo, madres wey O sea, las cosas cada vez están más cerca Y hay que cuidarse cada vez más O sea, lo que les pueda decir Seguramente ustedes ya lo pensaron Entonces, sí, por un lado Este 2020 nos trajo muchas pérdidas humanas Y muchas pérdidas de proyectos Porque se cayeron cualquier cantidad de proyectos también Muchas personas tronaron La vida está cambiando totalmente ¿Cuántas agencias, cuántas oficinas Están cerrando o se están adaptando? Que también es como un cierre raro Porque si los que tronaron, pues tronaron Y hay otros que dicen Wey, yo de pendejo regreso a pagar una oficina Y a pagar una renta de un edificio O de una casa Para estar rentando una oficina Porque los últimos meses lo hemos resuelto A través de Zoom Eso está interesante Aquí me dice mi George Que están queriendo meter una ley Que ahora el jefe Pues ese dinero que se está ahorrando Pues obviamente se lo están gastando Sus empleados Porque están gastando en luz Están gastando en internet Están gastando en lo que sea, cabrón, ¿no? Todo lo que se está ahorrando Se lo están gastando los otros Entonces va a tener que bocharse de alguna forma Pues porque sí está bien cómodo Este, no pagar ni madre Pero al mismo tiempo Quien está absorbiendo el gasto Pues son ellos, ¿no? Entonces está difícil No todos pueden decir Lo de las escuelas No todos pueden decir Ah, todos tomemos clases por internet Sí, wey Yo no tengo ni computadora Cabrón, menos internet O si tengo computadora No quiere decir que tenga internet Y toda la pinche colegiatura Que gastabas Pues parte de lo que gastabas Era todos los empleados Y todas las instalaciones Y las canchas Y así los laboratorios Y ahora no tienes eso Sí, las clases son Yo lo dije en algún momento No quiero generalizar Seguramente habrá sus honrosas excepciones Pero lo que a mí me ha tocado ver Es una mierda Todas las clases digitales Es bien difícil todo este año Y todavía fue muy difícil Todo este año Valió madre escolarmente para todos Los niños del COVID También la van a pasar muy mal ¿No? Se van a atrasar todos Pero bueno Es una cosa total ¿No? Global, generacional Pasó eso Las cosas no han estado chidas Sin embargo De repente nos poníamos a platicar En este recuento de cosas Que hicimos Y por ejemplo De los que más estuve Fue con el Manu Con Shushu y con George Este año Lo que les he dicho ¿No? Y que ustedes me lo confirmaron Es el año que más has viajado en tu vida Internacionalmente Es el año que Manu, George No sé si Shushu Es el año que más Han viajado internacionalmente En la vida Porque iniciamos el año con todo Wey Enero Oscar de Reyes Compramos Y entonces empieza Enero Yo estaba llegando de Nueva York Y entonces Wey ya nos tenemos que ir a Los Ángeles Entre Enero y Febrero ¿Cuántas veces fuimos a Los Ángeles? ¿Como tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Cuántas veces fuimos a Miami? ¿Dos veces? Yo dos ¿Cuántas veces fuimos a Nueva York? ¿Fuimos otra vez? Pues es que fuimos a todas partes ¿Tres meses? Porque los demás ya no se pudo No, dos meses Dos meses Porque a principio de marzo Vale madre Él era el 7 de marzo Y íbamos a empezar a grabar La otra temporada Y ya nos regresamos Entonces en esos dos meses Entrevisté a todo el elenco De rápidos y furiosos ¿No? A John Cena A Vin Diesel A este Michelle Rodriguez Tenemos al papá de todos Al dueño Al master of puppets Al tigre Dean Diesel Gracias ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por estar aquí Entrevisté a los bad boys Hicimos el video épico Con Will Smith Cuando me rasure a Will Smith en el pecho I need some advice To be a bad boy Bad boy Because I am a bad boy In Mexico And I want to be As bad as you Yeah Can you teach me something? Well it's in your bravado You say yeah It's in your walk Yeah big part of your walk How to walk It's in your swag You know It's like it's a little bad boy swag You know And just how you move You know Entrevistamos a Dana Paola Ándale ¿Qué has probado? Ándale Yo no confío en nadie Que no coma carne Me voy a enojar Hicimos a Jim Carrey También The Amazing Alex The Amazing Jim Carrey Thank you The Legend Thank you Hicimos un programa Una temporada completa De un programa de televisión En Estados Unidos Entrevisté acá en México A todo el elenco De Birds of Prey A Margot Roy Hicimos un chingo de cosas Al final del día Este año Mi participación Dentro de los productos Que se realizan En Estados Unidos Se multiplicó Si cambiaron las cosas Cambiaron radicalmente las cosas Pero vuelvo a lo mismo Sería muy injusto Quejarme De que hice Una temporada De un late night Hice dos temporadas Siendo juez De un programa de televisión De Tengo Talento Hice el especial Del día de las madres Conducimos a Omar Chaparro Y el escorpión dorado ¡Felicidades Omar! ¿Por qué? Pues porque es día De las madrecitas Así como tú Chiquitines Hice el especial De navidad Donde conducimos La chiquis Rivera Este Mau Nieto y yo Además van a empezar A salir de escorpiones Al volante Se supone que en Estados Unidos Hice la máscara Yo perreo solo Yo perreo solo No solamente como concursante Sino además Fui al único En la historia Del programa Bueno Mario Bautista Que estuvo en una temporada Y después ahora Como investigador Pero del mismo programa Que me invitan Como investigador ¿Quiere máscara con el cabello? Se la pasa Viéndome con ojos de deseo Yuri ¿Qué hago? Pues está bien Ahorita con el COVID Se antoja Ah güey Claro No tienes una necesidad Intercambiamos bichos A nivel profesional Hicimos cosas bien cool Bien chidas También lo que podríamos agradecer Lo que yo tengo que agradecer Y yo creo que coincide Muchas personas conmigo Es que Pasamos mucho más tiempo Con nuestras familias Muchas personas Pasaron más tiempo Con sus papás Muchos más tiempo Con sus hijos Muchos más tiempo Con sus hermanos Y sí Seguramente Algunos se agarraban De la greña y todo Pero Al final del día Están ahí Están más cercanos Que nunca Y pudieron aprovechar Este tiempo Ese tiempo Que no existía antes Al mismo tiempo Seguimos organizando cosas Queremos hacer algo chingón Para este 2021 En cuestión deportiva Con todo lo de Tokio Entonces estamos haciendo Haciendo Juntos de planeación Para hacer algo bien chido Para todos ustedes Obviamente Para que nos entretengamos juntos Y hay muchas cosas Que festejar En ese sentido Los escorpiones al volante Pues siguen Siguen habiendo momentos Súper épicos ¿No? Mira te voy a decir Como me dicen muchos güeyes Oye pirata Tú porque siempre Cuando apresas la cabellera La pierdes Casi Casi todas las he perdido ¿No? ¿Qué te vendes? No güey Mira nomás me he vendido Una Dos Todas güey Este año El escorpión O sea sacó No sé si vieron Una bilista Que sacó YouTube De los videos más vistos Del 2020 Un video del escorpión dorado Que hicimos Es el tercer lugar De los videos más vistos De este año Dana Paola y escorpión al volante Es el tercer video más visto Del 2020 En YouTube México Está poca madre ¿No? Hicimos lo de Will Smith O sea Se truncó esta parte O sea Si se atravesó una pandemia Y nos rompió el ritmo Pero lo que hice Con el escorpión Y Will Smith Sentó un precedente Que ya se iba a replicar Con otros famosos De ese nivel Y ahorita pues Nadie quiere acercarse a nadie Entonces Por eso no ha sido posible Las entrevistas cambiaron ¿No? Entrevisté a cualquier cantidad De actores A través de Zoom A George Clooney A Chris Hemsworth Umbrella Academy A Chidi Whittley A muchos ¿No? A través de Zoom Y bueno Estuvo padre O sea Ya nos han dado más las cosas Porque Pues porque estamos viviendo Esta situación Pero No nos podemos quejar Del todo del 2020 Eso también sería Como parte de lo que A mi me encantaría Darte Y decirte Y pedirte Que te pongas a pensar Todas las cosas Que si hiciste Porque es bien fácil Poner el panorama Totalmente negro Y verte Obscuridad total En tu vida A nivel personal Y profesional Pero que si hiciste Y que chingón Que tienes la oportunidad De que en el 2021 Puedes hacer más cosas Puedes darte cuenta Y valorar también Otras tantas Los que hayan perdido su trabajo Valorarlo más Los que estén buscando Este incrementarlo O conservarlo Pues echarle más huevos La competencia está cabrosísima En todas partes Entonces El punto es ese Que nos pongamos a pensar Sobre todas las cosas padres Que están pasando En nuestra vida También Porque si Es un hecho Que han pasado cosas Que no están nada cool Pero también hay cosas Bien chidas Entonces No nos seguimos muchachos Y hagamos las cosas Más allá de también La polémica que existe Con que los famosos Dan recomendaciones Y con que el gobierno No toma las medidas necesarias Bueno ya Dejémonos de mamadas Todos esos que le están Haciendo de pedo Porque ven que declara Alguien O que no pone El gobierno una regla Fuera de eso Tomemos nuestra responsabilidad Cada quien Cuide ese cabrón Si alguien La está cagando Que se vea la chingada No te arriesgues Tú como esas personas Toma tus precauciones Aunque no sean por ley O sea Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Sí o sí Para que no nos pase nada Ni a nosotros Ni a los nuestros Más allá de que alguien Diga alguna declaración Polémica o no Cuídense conforme ustedes Lo crean necesario La transmisión Esa que hicimos Con Franco Escamilla Este para Para Free Fire También le fue cabrón Así fue vista Por millones de personas Y también la nominaron Para unos premios Si van a donar Me voy a poner a bailar Se encuera A ver A ver Scorpio Dijimos que si llegamos A los 50 mil viewers En la transmisión Iniciando Nos encueramos todos Y yo sé que te gusta Güey Yo por eso Me traje un escote Así porque Como buen gamer A nosotros nos ven Por lo buenos jugadores Que somos No por otra cosa Y más allá de los reconocimientos Que yo pueda recibir Lo que vi que empezaron A poner muchos premios Por todas partes No sé si viste Como lo mejor del año No sé qué Pues vale madres Ganar o no Un reconocimiento El reconocimiento Está en el día a día Hice un comercial enorme Que va a salir A principio de año Que está brutal Y lo van a ver Por todas partes Y todos estos momentos Todas estas millones De visitas Todos estos proyectos Tanto aquí en México Como en Los Ángeles Hay cosas Que me las voy a llevar Para toda la vida Como los mejores recuerdos De mi vida En ese sentido En ese sentido específico Que sí Estarán enmarcadas En un momento Nada cool Y que a nivel personal También me han afectado Como a todos ustedes Pero te da también Esa lección Mientras te dejes Psicológicamente Romper la madre También está cabrón En el momento Que tú te dejes caer En el momento Que a ti se te bajen Las defensas Que bajes tu ánimo Y demás Si te pega el bicho Te pega más cabrón Y no solamente En cuestión de salud Sino también psicológicamente Los que no se estén enfermando Específicamente Que no salgan positivos Con la enfermedad Y que no los tumbe En la cama Se tumban De la mente Yo conozco mucha gente Que está súper irritada Súper encabronada Súper deprimida Es como tus defensas Tus defensas mentales Si dejas bajar Tus defensas mentales También Te vas a volver loco Te vas a volver paranoico Te vas a volver adicto Hay personas que Crecieron su adicción Al alcohol A la marihuana A la depresión A la comida Está cabrón, ¿no? La ansiedad Que han tenido O sea Hay un güey del mundo Del espectáculo Que de repente Un día Nos enteramos Que empezó a tirar mierda Así de No, váyanse la chingada Yo ahora que los necesito Nadie me apoya O sea Emputado Porque O sea La ayuda Se da Y la recibe Si te la quieren dar Pero este güey estaba Exigiendo ayuda Emputadísimo, güey Emputadísimo Eso pasa Yo estoy seguro Que esa persona El día de pasado mañana En 5 o 10 años Va a decir No, sí me la mamé Sí me volví loco Sí me volví loca Cuídense de todas partes Cuídense de la parte Física Y de la parte mental Porque si bajan la guardia Van a tronar A todos nos pasa No sé si a ustedes les pasa Que te entra una ansiedad Lo que decías Te entra un miedo Te entra un miedo En el estómago Y empiezas a sentir Todos los síntomas Yo creo que ya Este medio Empiezas Te matas, güey Y yo, güey Que me considero Una persona Con muchas armas Para estar bien De entrada Mis hijos Mis hijos Les valen madres Mis hijos Me exigen Que juegue con ellos Todos los días Están como preocupados Porque gracias a Dios Están cuidados Y entonces En lo que tú De repente Te empiezas a malviajar Llegan mis hijos Y me piden Que juegue con ellos Luchitas Y Playstation Y que los lleve A tal o cual Entonces ya Como que me reconecto Con la realidad Porque por ahí decía Eso, ¿no? Que es la ansiedad La ansiedad es El miedo a lo que no está sucediendo Eso es la ansiedad, güey El miedo A lo que no te está pasando Es válido Si tienes miedo Cuando alguien te apunta Con una pistola, ¿no? Pero la ansiedad Es el miedo A que alguien te llegue A apuntar con una pistola En algún momento ¿En qué miedo Y cómo te vas a sentir? ¿Ves? Hasta acá llegan las cosas No te dejes matar psicológicamente No dejes que te embriague La ansiedad Y yo Esa fue mi terapia Ponerme a trabajar Ponerme a hacer cosas Ponerme a hacer proyectos Ponerle deadline a las cosas Seguir mi vida normal Dentro de las restricciones Que existen, ¿no? Decir Ok, vamos a hacer tal proyecto Todo a través de línea Y de repente me inventé Lo de los concursos Combo Cierto que en Aguascalientes Está súper de moda Ponerse plástico en la cabeza Pues dicho Sí, andamos innovando en la moda Y me invitaron Eso me hizo un paro, ¿no? Los programas de tele A los que me invitaron Con todas las medidas Y luego en Estados Unidos Que son todavía más exageradas Con todas las medidas necesarias Para trabajar Todos con cubrebocas Pocas personas Una pinche distancia Así No son tan grandes Como este foro Pero sí Como 30 metros Sí ¿Cuántas medidas Nuestro foro? Entonces sí Son foros enormes Entonces Eso me ayudó Entonces ponte a hacer cosas Que te ayuden Cosas que te hagan ser Una mejor persona Que te hagan feliz No importa que sea Ya no quiero ser reiterativo Pero sí Agradezco finalmente A todos ustedes Que me hayan dado el tiempo De entretenerlos No sé dónde le estés dando play Este video Pero seguimos Tratamos de tomarlo De la mejor forma Este 2020 Con la filosofía Que nos caracteriza En el equipo que estamos Siguiendo como si nada pasara Y aparte entreteniéndote más A pesar de que Se te multiplicaron Las opciones Porque a todo el mundo Se le ocurrió tener podcast Ya tenemos un nuevo podcast Por cierto Tengo varios podcast Ya están disponibles En Spotify Pero a todo el mundo Se le ocurrió tener podcast Hacer entrevistas Por Instagram Este Hacer nuevos canales Hacer nuevo contenido Por todas partes Entonces Pues bueno Disfrútenlo Nosotros seguimos Haciendo nuestra parte Y a pesar de que Se pulverice el público Se multipliquen las opciones Que ustedes Por eso se los digo En cada conferencia Hoy más que nunca Tu play es sumamente valioso Porque eso quiere decir Que le estás dando el tiempo A esa persona De ver su contenido Dentro de todas las opciones Que tienes De todos los que te dije De creadores independientes Más Amazon Más Disney Plus Más Netflix Todo eso Tú dedicas estos minutos A escuchar A ver A entretenerte Gracias Gracias de todo corazón Y espero que nos topemos Por estos videos En el 2021 O en la calle también Gracias por ver Todos los anecdotarios Por cierto Si quieres nuevos anecdotarios Sugieralos aquí mismo Abajo en los comentarios Le puedes apuntar Que otro tema Te gustaría escuchar Y checa todos los anecdotarios Que tenemos Porque cada semana Sacamos uno para ti Este es anecdotario Del 2020 Y por eso te pregunto ¿Tú qué tal te la pasaste? Si, haz una reflexión De las cosas Que no estuvieron tan cool Pero también haz Una reflexión De todas las cosas chingonas Haz un balance general Y checa con qué Te quieres quedar El año que entra Y qué es lo que quieres Sacar de tu vida Aunque tú no tengas Mucho control Díceselo al universo Yo soy Alex Montiel Espero que te haya gustado Este video Y que pases feliz navidad Nos vemos en el sitio Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!